En el caso Semuy 2 se cerró el proceso de uno de los acusados. El 3 de septiembre del 2019 en Aldea Semuy 2, el Estor y Zaval, un grupo de soldados del ejército de Guatemala sufrieron una emboscada con arma de fuego. El ataque dejó como saldo tres fallecidos, tres heridos y tres sobrevivientes. Por este hecho, el Ministerio Público solicitó que el procesado, Agustín Chupchoc, enfrentara un juicio por asociación ilegal de gente armada y atentado con agravación específica. La abogada defensora cuestionó la investigación de la Fiscalía al señalar que los investigadores cometieron una equivocación al identificar a la persona que atacó a los soldados en el 2019. La identidad de mi patrocinado es Agustín Chupchoc y la persona que participó en la emboscada se llama Agustín Chupchoc, quien se quitó la vida en septiembre del 2019, unos días después del hecho, enfatizó la defensora jurídica. Indica en relación a Agustín Chupchoc, que es donde ocurre este cruce de información, es la persona que el día de ayer se quitó la vida. ¿Quién era el que había disparado en la cabeza a los infiantes? La jueza de mayor riesgo, Eva Recinos, clausuró provisionalmente el proceso de Agustín Chupchoc. Es decir, resolvió que no enfrente un juicio como lo solicitó el Ministerio Público, al considerar que la Fiscalía no identificó plenamente a la persona que participó en la emboscada. El lunes 10 de este mes, en el Tribunal E de Mayor Riesgo, iniciará el juicio en contra del supuesto autor intelectual del crimen, Julio César Macías López, alias el Comandante César Montes, por los delitos de asesinato, asesinato en grua tentativa y asociación ilegal de gente armada.